La ciencia sanitaria que vive el mundo, el ingenio y la creatividad de los ecuatorianos sale a flote. Una empresa en Cayambe elaboró una manga o túnel de desinfección. Y como nuestro aporte para combatir esta pandemia del COVID-19, hemos diseñado y construido estos arcos de desinfección peatonal para precautelar la salud de la ciudadanía. Al ingresar una persona al túnel, se activa un sensor de movimiento que ordena la apertura de una válvula, la misma que permite el paso de la solución desinfectante. Este sistema es de los más efectivos que existen actualmente para desinfectar a todo el personal que ingresa a cualquier tipo de institución, sea este un mercado, un centro comercial, puede ser una entidad bancaria o un hospital. El tiempo de circulación recomendada es de 4 a 6 segundos por persona. Una serie de nebulizadores que están estratégicamente ubicados y que generan una gota sumamente fina, mucho más delgada que la de una lluvia, sino más bien como una nube. La estructura de la manga es un hierro con una cubierta de plástico. En el piso se coloca una bandeja antideslizante para garantizar la seguridad del peatón, así como la desinfección también de la suela y su calzado. Cubre en su totalidad a la persona que está pasando por el túnel y le ayuda a desinfectarse. Hasta el momento, estos creativos ecuatorianos ya han construido 100 túneles y han sido enviados a diferentes ciudades como Guayaquil. Helen Quiñones, 24 Horas.